Ahora, escucha ¡Oh, cumbia! ¿Dónde es el reguete, sucio llano? ¡Vamos a bailar, mi género! ¡Y no te la viernes! ¡El espectáculo! Yo no sé qué te pasa, corazón Será que otra vez cupido te he dicho Me gustaría saber si esto es amor No te apresures o solo es ilusión Será que tu razón ya encuentres en mí Es mi pasado, pues mucho yo sufrí Será que tu razón ya encuentres en mí Es mi pasado, pues mucho yo sufrí Y la gente hermosa de Venezuela Vamos a la simpática ¿Y cómo lo pasaste por ti? Yo no sé qué te pasa, corazón Yo no sé qué te pasa, corazón Yo no sé qué te pasa, corazón Me gustaría saber si esto es amor No te apresures o solo es ilusión Será que tu razón ya encuentres en mí Será que tu razón ya encuentres en mí Es mi pasado, pues mucho yo sufrí Yo no sé qué te pasa, porque tu razón ya encuentres en mí Y yo no sé qué te pasa, no sé qué te pasa, no sé qué te pasa Mi corazón, búlate por ti Mi corazón, tú me enamoras Y para Juan es music Éxito para todo el velo Ay, esa es la bella y hermosísima ¡Ruta a ti! Y tu sentimiento del amor ¡Ajá! ¿Quieren seguir gozando? Oye René Dímelo Yo quiero saber si hay hombres solteros esta noche, sí o no